He querido olvidarte, pero es que no puedo Oh, oh, porque sigo teniendo todos esos videos Oh, yo ya intenté lo y el contacto cero Y termino en otra borrachera Y aunque diga que ya no te quiero Te extraño Otra noche que sale a olvidarte Otra noche que quiero llamar Otra noche más Tengo pa' llamar Otra noche voy a emborracharme Otra noche que sale a olvidarte Otra noche que quiero llamarte Otra noche más Y copas de más Otra noche voy a emborracharme Estrelladín junto al Bani A promolivia más Poco tú pa' cantar Y la pala allá arriba Ay, 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 ay Ay, esa muchachita Y aunque te lo he dictado No fue suficiente Mi tóxica favorita Fuimos para siempre y eso no pasó Ay, tú y tú y tú Solo tú eres quien me hace sufrir Mi pobre corazón Y tú y tú Solo tú eres todo para mí Ay, tú y tú y tú Solo tú eres quien me hace sufrir Mi pobre corazón Y tú y tú Y pensar que ya no volverás Y aunque el adiós me ha visto muy difícil Ya te bloqueé, mami, ahora estoy en crisis Y ya no quieras volver No vuelvas a joder Porque tú y yo no eres oficial Ya, mona, ti, tú eres una criminal No es una belleza, pero artificial Solo debí quererte Solo debí comerte Yo pensando que era diferente Otra noche que sale a olvidarte Otra noche que quiero y amarte Otra noche más Y comparte más Otra noche voy a emborracharme Romble la chop Boney la vie El productor que canta Ya, ya, ya D P-O-L-I Rombalivia La chop Esta noche se sale La nueva arte Adiós